Buenas noches, este audio que voy a compartir en este momento con ustedes es un audio un poco extenso, sin embargo, trataré de ser lo más específico posible y entendible para que sea comprendido y pueda tener una mayor difusión y con ello evidentemente llegar a una masa mucho más grande y contar lo que sucedió realmente en estas elecciones. Como saben, pueden escuchar mi voz, es un poco distorsionada debido a la importancia de la información que se está compartiendo. Fui parte de una contratación por medio de una empresa llamada Informática Electoral, esa misma empresa que en diferentes entidades federativas estuvo contratando gente para estas elecciones del 2 de junio. Aquí en el estado de Veracruz fuimos contratados a principios del mes de abril. Nos contrataron únicamente por temporada, que quiere decir que hasta el 2 de junio íbamos a laborar y nos íbamos a dedicar única y exclusivamente a recabar todos los votos que se emitieran en estas elecciones. Esta empresa, Informática Electoral, como les comento, es una empresa ya que tiene una trayectoria de 17 años que apoya con la logística en las elecciones, fue directamente contratada por el Ople en el estado de Veracruz. Es decir, el Ople los buscó, ganaron una licitación y los contrataron. Yo fui parte de ese equipo. Al principio parecía un trabajo temporal realmente muy benéfico por cuestiones de aprendizaje. Sin embargo, todo el problema se vino a mostrar durante las pruebas que realizábamos, es decir, los simulacros. Esa empresa, Informática Electoral, daba unas actas de escrutinio que al final eran unas actas que tenemos que capturar en el sistema. Sin embargo, al ser una empresa que emite resultados ante el Ople, era muy cambiante. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el día de hoy nos comentaban que todas las actas que presentaran alguna incidencia que no coincidiera el total de número de votos en letra como en cifra, debía de rechazarse. Que si encontráramos algún dato inegible, se rechazara. Si no tuviera nada de información en el acta, de igual manera, se rechazaba y se metió como una incidencia en el sistema que a pesar de ser un simulacro, al final de cuentas mostraba un resultado. Era muy cambiante. Las instrucciones por parte de este director eran muy cambiantes. Hoy te podrían decir que si no encontraban una relación en el resultado, se tenían que rechazar. Pero el día de mañana era otra información. Claro que todas las personas que fueron capturistas tenían dudas, preguntaban siempre lo mismo, porque eran muy cambiantes. No mostrábamos una mayor preocupación, debido a que evidentemente eran simulacros, nada más. El problema se vino suscitando unas semanas antes de las elecciones, porque cambiaron absolutamente todas las reglas del juego. Informática electoral cambiaba todas las instrucciones y al final de cuentas no sabíamos qué responder, cómo reaccionar y cómo accionar ante alguna eventualidad que se pudiera presentar. Ojo, como lo vengo repitiendo desde el inicio, era un simulacro. El problema fue exactamente el día 12 de junio, el día de las elecciones, el momento en que nos citan a todos. Siempre estuvimos bombardeados por videollamadas, por pequeñas juntas que hacíamos con personal de informática, donde bueno, nos explicaban de qué echarle ganas, ustedes pueden, son un buen equipo, tirándonos flores en todo momento, como para hacernos sentir parte de un gran equipo y hacernos parte de que somos los responsables de dar a mostrar a la ciudadanía el resultado final. Cuando queríamos tocar el tema de los sueldos, porque íbamos a recibir un pequeño estímulo al final de la jornada, no nos querían dar mayor información. Esto me lleva a comentarles también que en el proceso de contratación, nos hicieron firmar dos contratos que nos mostraban como si fuéramos empleados directamente de la empresa, es decir, directamente de la informática electoral, más no como un proceso temporal directamente del Ocle. Eso era un gran problema, porque nos trataban como empleados de dicha empresa. Sin embargo, no éramos parte de ese equipo. Una de las mayores alarmas y preocupaciones que notamos ciertos compañeros y yo, es que en el contrato mencionaban que si se divulgaba cualquier información, que si hubiera algún filtro de datos o lo que viéramos, se mostrara a alguien fuera de la empresa. Éramos sacradores de una multa y cárcel, pagando, pues, una cantidad de 8 millones 500 mil pesos. No sé si las personas que han sido parte de informática saben de esa cantidad. Sin embargo, es algo que dentro de otras cláusulas que había dentro del contrato, eran realmente muy absurdas. Siguiente a esto, el día 12 de junio, ya habiendo tenido tres simulacros previos, donde cambiaron completamente las reglas del juego, como les comento, las instrucciones las cambiaron cientos de veces. X número de ocasiones nos comentaban que ya no reaccionemos de esta manera, de que seamos más flexibles, de que seamos más cerrados al momento de recibir las actas. El día 2 de junio, a nosotros, todos los funcionarios que trabajaban directamente para el Ocleo Veracruz, nos entregaban unas actas que no tenían ningún sentido de seriedad o de importancia, como venían las actas requisitadas. Eran unas hojas que se rompían fácilmente, es decir, no eran de un papel grueso como las hojas de práctica, eran unas hojas que realmente se podía traspasar escribiendo con un lápiz. Esas hojas eran el total de votos ya, totales, recabados, directamente en las casillas, y que las entregaban directamente en el Ocleo o en el distrito al cual nos correspondía realizarlas. Es algo muy, muy curioso, porque en todas las prácticas que realizamos, en todos esos simulacros, todos los capturistas que eran los encargados de realizar votos totales y plasmarlos directamente en el programa del Ocleo para llevarlo o mostrarlo a la ciudadanía, esos votos eran el total, y que deberían venir plasmados en las actas que entregaban. Siempre realizábamos en los simulacros alrededor de unas 300, 350 actas, y el día de las elecciones únicamente capturamos, capturadas, capturadas en refiero a los resultados. Fue una jornada muy extensa, pero también fue muy extraña, porque todas las actas, supongamos que recibimos unas 500 actas, 100 actas, si venían realmente bien requisitadas, como lo menciona la acta, que debe de venir con letra legible y lapicero tinta azul. Estas sí venían perfectamente bien, pero las demás venían con inconsistencias realmente muy notorias, es decir, no se entendía la letra, no se entendían los números, eran llenados con lápiz, pero era un lápiz como si fuera un lápiz muy tenue, no se podía visualizar realmente el resultado. Lo que sucedió en mi centro de captura fue que, de tener 300 actas, 50 actas se perdieron, pero no es que se hayan perdido porque no hayan sido entregadas, sino que no se entendía completamente la información, y evidentemente no podíamos poner nosotros una cifra o un resultado erróneo, porque se prestaría a un malentendido y a alguna alteración de información. Sin embargo, la instrucción directamente de los coordinadores de cada centro era ingresar un acta de incidencias. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, puedes marcar tres opciones de incidencia, que si el acta venía rota, que si la bolsa donde contenía el acta era violada o estaba abierta, y una que era que el acta de contenido final no se entregó. Esto era muy fácil, ya que al meter esa incidencia como el acta no se entregó, dicho, dicha sección, o dicho número de casilla, no figuraba en el total de resultados. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, una casilla 1998, venía, que fuera un total de votos de 300, con X cantidad de votos a cada partido, y que salieron hasta fuera de la casilla, pero al no tener el acta de resultados, porque no se ve elegible, se vendió un acta de incidencia, y ese acta de incidencia pone a todos los partidos, a todas las coaliciones, con cero votos. Esto se presentó en muchos centros, de acuerdo a los grupos de WhatsApp que teníamos, cientos de compañeros y yo, donde comentábamos de que están faltando actas, no podemos llegar al 100% de actas capturadas, sin embargo, podíamos meterlo como actas de incidencia. Esto se prestaba a un fraude, y sí, en efecto, fue un fraude rotundo en el estado de Veracruz, por parte de esta empresa llamada Informática Electoral. Pasando el tiempo, al otro día, el lunes 13 de junio, se nos comentó que a partir de ese momento ya no pertenecemos más a la empresa, nos preocupaba el pago que recibimos cada semana, porque se mencionaba también de un bono, un bono que era una cantidad ridículamente baja, en sentido de por toda la actividad que realizamos, el tiempo que estuvimos trabajando. Y considero que esta empresa realmente sí se prestó a un fraude, incluso a nivel federal, no sólo a nivel estado. Esta empresa, al día de hoy, estamos días posteriores a la fecha de las elecciones, se fue, se fue del estado, no contestan mensajes, no contestan whatsapp, y únicamente estamos a la espera de una firma de renuncia, por llamarlo de esta manera, y que se nos entregue lo último y lo poco, económicamente hablando, que se nos debe de proporcionar. Desconozco completamente el motivo por el cual salieron huyendo del estado. Desconozco completamente su actuar de ellos desde el primer momento, porque desde el primer momento, pues sin duda porque nos hicieron firmar dos veces un contrato, antes de las prácticas estuvimos moviéndonos de sitio en sitio, había días en que no hacíamos completamente nada, había días en que nos tenían encerrados sin tener contacto con el exterior, es decir, no usaban teléfonos celulares, había centros donde no tenían aire acondicionado, no tenían ventiladores, a pesar de los calores tan exagerados que hay en el estado de Veracruz, no tuvimos ningún medio para poder refrescarnos o algo. Algunos centros tengo entendido que no les dieron lo más mínimo como limpieza en sus baños, no les proporcionaron cohesivos ventiladores, algo con quien refrescarse, ni mucho menos alguna bebida o algo. Únicamente ciertos grupos sí tuvimos ese privilegio, sin embargo, no fue todos así. En comidas de igual manera. En resumen, quiero comentar que esta empresa informática electoral tiene demasiada cola que pisen, tiene exageradamente críticas por parte de los empleadores, y no te explicas realmente cómo fue que pudieron recibir más de 40 millones de pesos, donde no se ve reflejado ni siquiera en la calidad, en la ética, en la moral, que la empresa, pues, grita a los cuatro vientos que realmente posee. Bueno, quiero comentar, y para finalizar, que sí hubo un fraude electoral, hubo un fraude por estas situaciones que yo les comento, situaciones del acta que se presentaron, situaciones de votos alterados, que era imposible que en un acta, en una sección, se hubiera 150 votos a favor de Morena, y ningún voto para alguna coalición PAMP y PRD. Pueden revisar estos resultados directamente en el PREP de Veracruz, y ver que esta información es completamente verídica. Cuento con teléfonos, nombres de estas personas que son las cabezas que llevan informática electoral, y, sin duda, quiero externar lo que yo viví, siendo parte de este equipo. Gracias.